Así van pasando mis días en este existir terrenal Vuelvo a buscarte querida en esta piel que pronto me abandonará Vuelvo a buscarte querida en esta piel que pronto me abandonará Vuelvo a buscarte querida en la piel que pronto me anima, Ave Maria, Dios morda, hay gente tiene que pedir laoder enhov y Amigos de live con Mar como un poco más étnico también acá, porque se va a ser... So, 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 sabroso, sí, sí, sabroso, so, sabroso... ...con escucho de la vida, apretado entre los labios... ...remirada gorda y furia, un poco lento de la alda... ...dobró la esquina del barrio... ¿Cómo es que? La vez que quise ser bueno... ...en la cara se mervía... ...en la justicia, la fuerza del mundo... ...la esperanza fue mi amante... ...de que se creen mi amigo... ...la alma te aporta... ...hoy no traigo ni a mí mismo... ...con el futuro que me lo esparce... ...que la gente va a ser... ...con el futuro que me lo esparce... ...por eso... ...no es de extrañarte... ...una noche por tanto... ...que la gente va a pasar del brazo... ...con quien puede pasar... ...estarás... ...hablándole a la luna... ...o tu silencio es para mí... ...y si la rabia aún te ahoga... ...con mis lágrimas... ...dejala salir... ...es que a alguien le dijiste... ...que te gusta en los domingos... ...y salir a caminar... ...sola conmigo... ...ese amor puro que jamás... ...me diste tú... ...así o qué? Sí. Un aplauso a ella. Oigan a mi tío... ...la pocholita... ...igualita... ...no es... ...no es sin miedo. ...a mi tío... ...no es sin miedo. Vamos a romper la cadena Vamos a romper la cadena Romper la cadena Vamos a romper la cadena Que nos condena Y que nos llenan de pena Ay, qué pena Oye, qué pena Romper la cadena Que aquí en el alma me quema Suiza Vamos a romper la cadena 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 Yo sé que la tierra integra Romperá esa cadena Vamos a romper la cadena Rompera, rompera ahora Tanta lágrima regada por el mundo Te lo implora Tanta lágrima regada por el mundo Vamos a romper la cadena ¡Gracias! 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 A su familia le canta Están quemando la caña Allá en el Valle del Cauca Así van pasando los días De ese que corta caña Más bravo que el guarapo Melcocha de caña brava Campesino, tú que endulzas Y aquí, a ver, aquí donde dice Campesino, tú que endulzas Las cenas y las mesadas Cuán amarga es tu vida Cuán amarga es tu jornada Ruge la tierra Fuego a la caña Sal, 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 sal Oye bien Ritmo que la vida Ritmo que la vida Que todo se escucha Que todo se escucha El mundo quiere bailar Sal, sal Tengo para bailar Sal, sal Que para cantar Sal, sal Para reír y gozar Sal, sal Que para bailar El mundo quiere cantar El mundo quiere bailar Sal, 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 sal Que ni dime si eres salsero Que esa es la gente Que yo más quiero Tú verás El mundo quiere cantar Campana, campana El mundo quiere bailar Sal, sal Que no te metas con la campana Ferney es el campanel Que no te metas con la campana De la pistola Que no te metas con la campana ¡Gracias! 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 Sé que puedo yo confiar ¡Cuídate, somero! ¡Agárrate! El pasado no se escapa a nadie Ella vuelve con su soñar La vida vuelve a madurar Solo en Dios esta mañana Sé que puedo yo confiar